Hola amigos, hoy aprenderemos a preparar un plato emblemático de la ciudad de Guayaquil. Vamos a hacer un encebollado mixto. Bueno, para hacer esta receta necesitaremos pescado, puede ser albacora, puede ser atún. Yo tengo, miren, albacora, tengo una libra y tengo una libra de huesos de cabeza. Es importante que los huesos estén frescos también o las cabezas que estén frescas porque si está viejo va a dar un sabor muy fuerte. Entonces, los huesos frescos, camarones, limpios, desvenados, vamos a usar pimiento, cebolla, tomate, ajo, pimienta, sal, comino, ají para seco para darle el color, yuca y vamos a ponerle hierbas como apio, perejil, cilantro, vamos a hacer una salsa con cebolla, limón. Ahora, la cantidad de yuca que vamos a utilizar es aproximadamente media libra por plato. Y con una libra de pescado saldrán entre tres o cuatro platos, dependiendo de la cantidad que usted quiera servir. Bueno, entonces, empecemos a otro punto muy importante. Miren, si usted va a hacer una cantidad pequeña, como yo voy a hacer, ahora entonces podemos cocinar la yuca juntamente con el pescado. Si usted va a hacer cantidades más altas, le recomiendo que la yuca la cocine aparte y el pescado lo cocine aparte. Bueno, entonces, vamos a cocinar todo en una sola olla sin los camarones. En dos litros de agua, aproximadamente, puede ser un poco más, dependerá de cuánto se le consuma. Aquí vamos a poner el pescado, así en una sola pieza, si tiene espina, si tiene piel, así, póngalo tal cual. También va a poner huesitos, los huesitos. Miren, ponemos acá la yuca. Aquí vamos a poner, vamos a condimentar con el comino, pimienta, sal a gusto, el ajo, pimiento, la cebolla. Solo que esté bien limpio el tomate. Tomaremos las hierbas, podemos ponerlas así enteras, el apio, el perejil y el cilantro. Pero yo voy a cortarlas un poquito, para que cuando la vayamos a licuar, porque esto vamos a usar, entonces, para que no se enrede en la licuadora, miren. ¿Cuánto tiempo vamos a llevar a cocer esto? Esto vamos, primero, cuando empiece a hervir, vamos a contar 25 a 30 minutos. Si la yuca está con el pescado, entonces retiramos todo. Si el pescado ya está, en 30 minutos ya está, y la yuca no está, vamos a retirar el pescado y vamos a dejar que se siga cocinando bien la yuca. Y le pondremos el ají para seco. Esto no tiene que ir mucho, para que esto no quede rojo. Esto le va a dar al color, pero no exagere. Puede usar entre una a dos cucharadas, que no quede rojo y que tampoco quede pálido. Ahí. Le pondremos una tapa y regresaremos cuando el pescado ya esté cocido. Y mientras esto se cocina, vamos a limpiar los camarones, quitándole todo, las venas y la piel. Bueno, ahora vamos a revisar primero la yuca, porque la yuca a veces está suave, a veces sale dura. Ahora noten, entra con suavidad. Entonces, el pescado en este tiempo ya está, lo que iba a tardar un poquito más era la yuca. Entonces retiraremos acá la yuca, toda la yuca y el pescado. Bueno, esperemos que se enfríe el pescado para poderle sacar láminas al pescado sin cortarlo, solo en láminas. Retiraremos también los huesos del pescado o las espinas. Bueno, entonces, miren que acá solo vamos a dejar el líquido con los vegetales y vamos a tomar un poquito de este caldo para cocinar los camarones. Lo suficiente para que ellos puedan sumergirse, así no mucho. Y vamos a sazonar los camarones con sal y pimienta. Aquí, cuando ya esté hirviendo el caldo, vamos a poner los camarones solo dos minutos. Y de inmediato los vamos a retirar. No los vamos a dejar cocinar demasiado porque luego se van a reducir y se van a hacer cauchosos. Aquí, con este tiempo, salen perfectos. Reservamos. Ahora vamos a mezclar este fondo con el de acá. Y separaremos los vegetales. Todos los vegetales los vamos a licuar, pero así, ligeramente. Luego los vamos a colar. No hay que licuarlo así demasiado para que se haga puré. No, vamos a quitarle todo el sabor y licuaremos a la velocidad mínima con mucho cuidado. Recuerden que esto está caliente. Y vamos a colar lo licuado. Vamos a encender otra vez la hornilla para que se vaya calentando esto. Ahora noten que este fondo no está muy espeso. Vamos a ayudarle tomando unos pedazos de yuca, los más suaves que usted tenga. Y le vamos a poner caldo para licuar. Licuaremos muy, muy bien esto y esto ya no vamos a colar. Pero necesitamos licuarlo muy bien. El espesor dependerá de su gusto. Si le gusta menos espeso, le ponen menos yuca. Es así, suavecito. No es como una crema. Tampoco es muy, muy líquido. Ahora, mientras esto vuelve a hervir. Tiene que hervir aquí. Usted compruébele que esté bien en el punto de la sal. Vamos a preparar la salsa. Vamos a cortar la yuca y a separar el pescado en láminas. Pero si está frío, si está caliente, deje que se enfríe un poquito. Cortamos la cebolla así en tiritas. Le pondremos zumo de limón con sal. Bueno, dejamos aquí que se curta. Picaremos el cilantro desinfectado. Y empezaremos primero quitándole o separando el pescado en láminas. Tenemos el cilantro listo. Ahora, el pescado ya está frío. Bueno, yo le recomiendo que utilice aún estas partes negras que son muy buenas para el corazón. Ahora, aquí asegúrese de no dejar nada, nada, absolutamente nada de espinas. Es lo principal. Que no vayan espinas. Esto también va a retirar. Cuando vea que ya no tiene espinas, va a hacer lo siguiente. Va a golpear. Si notan que acá están, se ven unos arcos de los lomos. Entonces vamos a golpear así, miren. Un golpe seco y noten cómo se abrió. Aquí se va a desprender el pescado en láminas. Y esto es lo que vamos a buscar para que el pescado no vaya molido. Así vamos a sacar todo el pescado. Bueno, tenemos ya el pescado. Vamos a reservarlo. Y continuaremos con la yuca. Vamos a tomar los pedazos de yuca. Y los vamos a cortar en cuadros. Bueno, el caldo está bien caliente. La yuca está toda cortada. El pescado, la salsa, el cilantro. Y vamos a emplatar. Abajo vamos a poner una cama de yuca. Aquí vamos a poner ahora el pescado. La cantidad de pescado que usted prefiera. Con una libra de albacora aproximadamente salen tres platos o cuatro platos de encebollados. Así bien, bien servidito. Pondremos el caldo bien caliente. Los camarones los pondremos encima. Cuando ya esté el encebollado emplatadito. La cebollita con juguito. El cilantro. El chorrito de aceite. Por último, le vamos a poner los camarones. Miren que quedaron hermosos, amigos. Y coméntenme con qué usted acompañaría o con qué usted acompaña el encebollado. Bueno, eso es algo que depende de cada gusto. Aquí, en el guayas, servimos o acompañamos este encebollado, aparte de que lleva limón, ají, es infaltable, los chifles y el pan enrollado. Miren ustedes qué delicia el encebollado guayaco, amigos. Bueno, amigos, espero y se animen a preparar este delicioso encebollado mixto. Sin más, yo me despido. Ha sido un gusto. Y que viva Guayaquil. Hasta la próxima. Bye, bye.